La maña con la que delincuentes maniobran para ingresar a las instituciones educativas que carecen de vigilancia fue puesta en práctica una vez más en una de las sedes más apartadas de Ocaña, de donde sustrajeron elementos de valor comercial y pedagógico. El día domingo, no sabemos con exactitud la hora, forzaron la puerta de la sede San Benito y se hurtaron cinco computadores marca Compumaz, que obviamente son unos equipos que son muy importantes en el proceso educativo de enseñanza y aprendizaje de estos niños del sector rural. Ante el asalto, ahora lo que se busca es que no haya más personas que de manera cómplice se unan a la cadena delincuencial y por el contrario, den información a las autoridades para lograr recuperar los equipos que ya están haciendo falta a los niños. Para que se abstenga de hacer la compra de estos equipos, puesto que en primera instancia también se está cometiendo otro delito que se llama receptación, comprar elementos que son hurtados. Y en segunda instancia, porque si quienes hurtaron estos equipos no tienen a quién vendérselos, obviamente pues tampoco van a obtener ningún beneficio y eso nos facilita de que a través de las autoridades podamos maniobrar y de pronto poder tener a través de información concreta y precisa, poder tener la posibilidad de volver a recuperarlos. Los afectados son 11 niños del sector rural que viven en condición de vulnerabilidad. En la zona donde está ubicada la Escuela San Benito es poca la presencia del Estado y mucha la de la delincuencia común.